Cámara de Alison Producciones, grabando todo lo acontecido el día de hoy. A ver, listo. Vamos a ir, prendemos la vela. Son 18 añitos. ¡Hala mierda! Está viejo ya. ¿No oí? A ver, un experimentado. A ver, alguien que sepa prender. A Zabache. Feliz cumpleaños, Gucci. Rico no cheto. Vamos ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Marcela! Ahí está. Y aquí se queda. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que nos gustan feliz, que nos gustan feliz. Muy feliz. Que nos cumpla, muy felices, te deseamos a ti. Es un álbum del santo. ¡Jijín! ¡Ra! ¡Jijín! ¡Ra! ¡Jijín! ¡Ra! ¡Ay, me rato! ¡La niña! ¡Piedad y deseo! Y se habla la vela. ¡Eso! ¡Da la palma, bravillosa, Gucci. Oye, eso nomás, sigo mordida. Mordida. ¿Qué vas a morder si esa torta está más dura que Martincito? Ya son las 12 y hoy es tu cumpleaños Todo te felicita y tú no estás presente ¡Feliz cumpleaños, Puchi, anoche, Tó! 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 Y pensé que en este día, el tristeza está aquí Todo riendo en los manos, para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado, con tu copa en la mano Riquiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Feliz cumpleaños, Puchi! ¡Feliz cumpleaños! Ya son las doce y hoy en mi cumpleaños Todo te felicita y todo está presente Para a tu ansiedad, lo que universal, Chiromaki, Ángela, 5 de agosto Y me enarca en este día, que triste sea para mí Todo ríe, todo baila, baila y felicita Yo me quedo muy callado ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nunca te olvides de mi cariño Ese amor muy sincero Que nunca no respondiste Ese amor muy sincero Que nunca no respondiste La niña de oro Julián Carras Tirulay Segurón Box Para Julio La gente bonita de Guaspar Ese Julio Marcela Coqui Universal Salud Ansieta Ese Borbé La niña de oro Julián Carras Carmencita Puente Nuevo Cinta de Cerenza Ay Osito Chibu Amores Buena Puchi Y su viejita Verónica con cariño Virus Jonathan Ese Martín Marcela Celia Martín Dijo Dijo en que era como el momento Para decirme cosa muy bella Que te tienes que necesito Porque si tu amor no te vení Pasó la noche sin tu cariño Esperándome algún día Sea sola para mi Sea sola para mi Pasó la noche sin tu cariño Esperándome algún día Sea sola para mi Sea sola para mi Sea sola para mi Ese Chino Mati Ángela Cinco de Agosto Nuyencito Ocheto Marino Juancito Queredo Y su amor bien bien Ocheto Arturito Cinco de Agosto La Gente Unida La Gente Unida Los Huancas Para Ferulais y Saburo Sabache ¿Ah? ¿Algún quieres? Aprovecho Ferulais Buena Alan y Eduardo Pat några En laerschid Moistro Luis